En reunión con el Comité Ejecutivo Ampleado de la sección tercera del CENTE, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, presentó una contrapropuesta para atender la demanda del pago de la gratificación quinquenal y retomar las actividades en las instituciones educativas del Estado. La propuesta incluye el pago del 50% a partir del 1 de mayo y el 50% restante en enero de 2025, con cumplimiento efectivo desde el 15 de junio, retroactivo al 1 de mayo y el 30 de enero del año próximo. Los representantes sindicales encabezados por Helmut Castillo Sandoval se comprometieron a informar a la base trabajadora y dar una respuesta el sábado 18 de mayo. El gobernador, acompañado por los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración y de Educación, destacó el esfuerzo de su administración para resolver un problema que no fue atendido en los últimos 20 años. Confío en que el Magisterio acepte la propuesta para normalizar las clases y continuar el proceso de aprendizaje de los subcalifornianos.